Vamos a ver aspectos más, aspectos complementarios a todo esto que es la creación de formas, nos faltaba ver esta parte de mezclas y habíamos visto la parte de extrusiones, giros, crear representaciones 3D pero a base de formas que giran, bueno ahí nos habíamos quedado en la anterior clase, pero ahora vamos a ver algo más, entonces les invito a que me acompañen en estos esbozos que hacemos acerca del diseño aplicado en el programa After Effects. Bien, inicialmente voy a crear una hoja y ahí es donde vamos a trabajar. Bien, entonces el contenido que ya habíamos visto más antes es, como había mencionado hace un momento, habíamos ya experimentado toda esta parte que es de los efectos en 3D que tiene el programa y también la parte de dentro de 3D, la extrusión y cómo crear formas generadas por revoluciones, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los atributos de apariencia, las opciones de fusión, crear fusiones, opciones de fusión, soltar fusión, emplazar lomo, invertir lomo, invertir frente a fondo y si fuera necesario vamos a hacer un pequeño repaso también de lo que son las evoluciones, digo las características 3D originadas por objetos que giran, objetos inicialmente planos que al girar forman nuestro, lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Bueno, a modo de hacer un repaso, en el anterior ejercicio, por si caso habíamos logrado crear una pieza de, ¿cómo se llama? Un peón, un peón del juego que todos conocemos que es el ajedrez y a este peón lo habíamos conseguido a base de una figura plana, inicialmente unas líneas pero que después se convertían a través de un giro, se convertían en un cuerpo 3D, ¿no? como el que apreciamos ahora lo que vamos a hacer es, vamos a inventarnos una, ¿cómo se diría? una una especie de botella y vamos a ver cómo insertarle a modo de hacer un repaso, por si acaso vamos a ver cómo insertarle el... por ejemplo, si fuera una botella tiene en los costados unas láminas, ¿no? una lámina que puede decir no sé sodas sodas coca-coca coca-quina, no sé nos vamos a inventar un nombre y eso lo vamos a poner de tal forma que vaya envolviendo a la botella y así podamos conseguir una una lógica más exacta de eso y a la vez vamos a ir practicando las otras lo que nos falta de este capítulo que resulta ser un poco largo considerando que los ejemplos son no son tan directos de aplicar, ¿sí? entonces si vamos a hacer y mejor dicho si vamos a crear una botella en la en el programa After Effects bueno ya también así entonces paso lo que tenemos que hacer si vamos a crear una botella por revolución o por giro es es fabricar primero el dibujo de una de una silueta pero de la mitad de la botella esta silueta al girar va a generar por rotación la figura de una botella entonces para esto activo la herramienta pluma con la herramienta pluma ojo si quiero bloquear por ejemplo cuando estoy haciendo un trazo el que esté coincidido con la vertical o con la horizontal entonces lo único que hago es que luego de haber hecho el primer clic le hago un aprieto la tecla shift que es la que está encima de la tecla control y teniéndola apretada siempre va a volver a hacer a pintarme o a forzar para que si yo me estoy moviendo de arriba a abajo entonces va a forzar cualquier punto que le haga coincida con la línea vertical si luego bueno recordemos como es una botella la botella siempre va a tener una base para que se apoye y bueno la base tendrá cierta altura luego va a tener una si quieren si así prefieren una va a tener una como se diría una una curvita para que el usuario que vaya a tomar el refresco de botella agarre a través de esta curvita la botella sin que se le caiga luego tenemos el cuello donde ya cerca a la tapa corona digamos después hacemos la la idea del cuello de la botella y finalmente la cerramos vamos a ir modificando si es necesario entonces esta es una idea muy básica aún y aquí lo que vamos a aplicarle es precisamente el el efecto de 3D que viene por girar si bueno esto está no está el relleno activado así es que nos va a mostrar como leíamos coloreado a la línea exterior pero en este caso no conviene así que le voy a rellenar el interior de un color bueno si fuera una botella de agua va a tener un color puede ser azul y este azul va a tener o sea tiene que tener solamente el relleno y no así la línea exterior entonces lo que vamos a hacer es activar la línea exterior y ponerle ninguno como está en la parte con los accesos que tenemos en la parte izquierda abajo para hacer desaparecer la línea con esto logrado lo que hacemos ahora es ir recién al efecto 3D y dentro de este ver la opción de girar ¿no? tenido el girar podemos hacer la previsualización para que verifiquemos como está saliendo la botella ¿no? bueno y como vemos en la figura ya ya empieza a tener alguna forma aunque aunque está muy alejado me parece de una botella como realmente debería de ser pero como les digo lo corregimos rápidamente y ya va a estar lista nuestra idea de botella para corregir los puntos lo que voy a hacer es agarrar la flecha blanca de color blanco la herramienta selección directa y con esa que le vamos a editar voy a agarrar este punto y le voy a hacer un clic sostenido un poco más adentro para que la botella parezca un poco más flaquita eso y también este lugar de arriba está un poco grande entonces le voy a a volver un poco más más delgado y habiéndole vuelto de esa forma puedo bajarle un poco más y la parte del cuello la puedo hacer un poco más delgada para que aparezca como si fuera una botella realmente bueno podemos hacer esta idea de botella que es como que tuviera una tapa no al estilo tapa coronas como de las de los refrescos de cola sino no sé una tapa de plástico puede ser pero con esta forma ¿verdad? bien entonces para esta para este para este tipo de 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 figura que ya se ha conseguido con el con el 3D podemos nosotros hacerle un vamos a diseñar enseguida algo muy sencillo pero rápido y ahora aparece más una botella real vamos a diseñar rápidamente una idea de una etiqueta que tiene que envolver a la botella cosa que eso ya se ha generado por la misma figura en 3D entonces para eso voy a abrir un nuevo documento para que en ahí fabriquemos la 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 etiqueta que va a envolver a esta a esta botella la etiqueta que vaya a un rectángulo como el fondo es azul de la botella entonces este rectángulo que sea así como para que envuelva la botella que va a decir a ver inventemos nos inventaremos algo y que diga a ver cefresco lo voy a poner de cefresco de matico ahora que está muy de moda esta hierba que nos dicen que previene el el covid 19 entonces imaginamos que ya se hizo un cefresco a base de esta hierba y eso es lo que vamos a y de eso le vamos a introducir una etiqueta en la botella esta generada por dotación bueno le voy a poner un tipo de letra que sea un poco más no muy conservador voy a buscar entre las fuentes que tenga en la computadora algo más tal vez que se vea un poco más moderno o que implique más movimiento puede ser esa pero que tal si necesito que los que el texto no sea tan ancho entonces podemos o tendríamos que cambiarle el ancho del tipo de letra que estamos usando para hacer esos cambios podemos ir a la parte que dice carácter y en ahí nos dan los atributos obtenemos los atributos del texto así como los así como los tuviéramos en el programa word entonces tenemos todos los atributos como para jugar con espaciados entre líneas para formar un párrafo espaciado entre párrafos sangrías y también el ancho y alto de cada carácter del tipo de letra en este caso el ancho está en 100 yo lo voy a disminuir a 70 por ejemplo y lo dejaré así bien ahora voy a hacer algo muy algo muy tosquito imaginemos que la que nuestro refresco tiene va a tener algún tipo de burbujas aunque creo que ya hay burbujas entre sus librerías a ver revisemos si no tiene burbujas por lo menos va a tener algo referido a fiesta alegría globos y esas cosas y para insertar uno de estos símbolos solo es arrastrarle desde el lugar donde habíamos escogido hasta el hasta el lugar de la eso hasta el lugar que necesitamos mostrar y además en esta esfera le voy a poner yo una degradación a modo de hacer recuerdo de esta parte de degradaciones pero de forma radial cosa que aparente ser una esfera para para ese cometido yo le voy a hacer desaparecer el el contorno el borde y solamente me concentro en el relleno y al relleno es que le aplico una degradación esta degradación la puedo personalizar con la herramienta con la base de herramientas de personalización que tenemos en el lado derecho y después le cambio lineal por radial y tenido esto bueno el color blanco y negro no le da entonces le cambio a otro color a ver que sea un color amarillo o naranja que va a implicar algo más alegre más vida más de esas cosas y le pongo entonces el punto de degradación un poco más hacia arriba una esquinita para que nos dé la apariencia de que fuera una esfera y luego le voy a poner una voy a aumentar puntos en la en la barra de coloración del degradado pero a estos puntos le voy a poner el mismo el mismo tono que estoy usando de naranja es hacerle nomás doble clic al cuadradito que se va generando y listo ya está voy cerrando el área y va a aparecer de esa forma mi mi círculo que tiene el efecto de una esferita va a ser de esta forma la parte que dice refresco de matico le voy a tengo que ponerle más al frente y para eso es que acudimos al botón que dice capas igual en el lado derecho y hay un ojito hay un espacio en blanco luego hay un triángulo apuntando hacia la derecha y a ese triángulo es al que hay que hacerle un clic para que me salgan todos los elementos según el orden en el cual se han ido creando en este caso yo necesito que la palabra que dice digo que la frase que dice de fresco de matico vaya más arriba entonces para que no esté tapado por el globo y otro elemento entonces yo me voy a refresco y le hago un clic sostenido para llevarle un poco más arriba y haciendo esto bueno ya sale no vamos a acomodarle un poco a la un poco a la ligera para que nos concentremos más en las otras herramientas que necesitamos y bien entonces ponemos en su lugar cerrar movemos los otros elementos y ya está ahora agarro otro elemento que es el elemento círculo esfera y lo pongo en el lugar que corresponde agarramos el elemento esta especie de colores de fiesta junto con las estrellas estrellas cuadrados y todo eso y le puedo ampliar incluso un poco para que llegue hasta abajo el globito que está ahí atrás tal vez ponerle en el otro en el otro lado y así me deja leer más fácilmente la palabra hemático si y también puedo inclinarle un poco para que no sea tan 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 cuadrado el diseño también puedo invertir el la distribución de las estrellitas y esos elementos para que digamos no le no le no le no les este importancia al peso que está teniendo que están teniendo las figuritas en la parte que dice es de fresco le pondré le pondré un poco para que se entienda bien y luego le damos un color para darle color el cuadrado del lado izquierdo de la ventana de herramientas principales le hago doble clic y bueno ya me va me va a dar la ventana de visualización del color y ahí le doy un color que que pueda acompañarle ¿no? a todo este a toda esta idea fiestera de de la de toda esta idea fiestera de la de este refresco que nos estamos inventando le he puesto un margen para que no choque con los otros colores pero el negro le opaca mucho así que le vamos a cambiar de color a uno más claro o puede ser incluso el mismo blanco o tal vez un color plomo pero está muy ancho este este trazo así que hay que disminuir el espesor entonces aquí está al lado de los colorcitos una vez que se haya activado el objeto hay un panel de de espesores ¿no? de trazo y ahí justo está la palabra trazo con las medidas más estándares que se con que estarían sugeridas también tenemos el el tipo de línea que va a envolver a cada letra pero eso lo dejamos así nomás yo lo voy a poner un espesor de 0.5 y el margen no es totalmente blanco es un poco plomo y listo ahora le pondremos un color como el color de mi del armado del refresco que estoy haciendo es es un poco azul y por ahí entonces le pondré un color a esta a esta tira puede ser de color a ver veamos puede ser un color tendría que ser un color cálido o sea puede ser un naranja por ejemplo bueno para eso dibujo encima de todo esto un rectángulo y a este rectángulo le pongo a la misma en el mismo lugar donde va a coincidir con los márgenes de nuestra figura principal y entonces así así lograríamos el así lograríamos este este diseño no le voy a quitar los márgenes y listo le voy a aplicar el color voy a probar con el color con color plomo sigue en la línea y ahora sí pero esto está encima de los otros elementos entonces tengo que ir nuevamente nuevamente a las capas al ordenador de capas y en ahí buscar donde está el objeto este y de la posición actual tendría que llevarle más abajo cosa que se coincida con la con el elemento anterior que había copiado si es un color un poco triste así que lo voy a aclarar un poco más entonces le pondremos un color amarillo pero un amarillo más más puro y un poco emblanquecido aunque el color es muy muy plagado de amarillo pero si le puedo hacer una degradación también recordando cómo hacemos las degradaciones entonces le hago un un clic al botón degradador le hago un clic encima de la pieza luego me voy a la parte de configuración entonces el el símbolo está incluido en la parte que dice símbolos y con esto incluido nos vamos al lugar que dice apariencia dentro de apariencia buscamos bueno tiene que estar activado el objeto si no no aparece nos vamos a donde dice giro luego mapear ilustración y donde dice ninguno ah bueno yo voy a cambiar estos lugares de la de los semicírculos que ha escogido el programa ahí 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 me pase creo que ahí va a estar bien donde dice ninguno le voy a poner buscar la parte que hemos fabricado de la etiqueta y esta etiqueta la podemos volver más chica más grande más gordita como a ustedes les parezca bueno mi anterior botellita se bueno se saturó mi sistema y he fabricado otra para que hagamos y le continuemos con el mismo ejercicio o similar no entonces tengo mi botellita y le voy a aplicar el mismo efecto rápidamente y con esto aplicado nos vamos a mapear ilustración en mapear ilustración buscamos donde cual de las de los mapeos me me permite agarrar toda la botella o por lo menos la mayor parte del del cuerpo de la botella y luego yo ya he creado el símbolo este digo el bueno el símbolo sí y le pongo al al diseño habiendo hecho esto lo distribuyo de tal forma que envuelva realmente a toda la botella y veamos cómo está saliendo creo que se volteó la figura pero lo interesante es que aquí le podemos voltear también para que se vea como necesitamos que se vea en el dibujo si entonces le ponemos ok y listo ahora podemos apreciar de mejor forma nuestra botella con su con su etiqueta que dice jugo de matico ahora si queremos que se envuelva en la parte digo digo si queremos seguir modificando cosas que hagamos diferentes variaciones en la proporción del rectángulo este nuevamente nos vamos a mapear ilustración y podemos hacer que parte de la palabra que dice jugo se vea mejor en el diseño y así podemos crear este tipo de efectos ahora fíjense así como hemos creado en la parte del grueso de la botella buscamos donde dice superficie y en la otra superficie le podemos poner algunos de los efectos que ya viene configurado en el programa illustrator y yo le puedo poner cualquiera de estos otros que por defecto está entonces poniéndole el adecuado ya genero también otra idea que va a envolver a la botella si una vez hecho esto le pongo ok y ya está ya está mi botella creo que acá tengo otro problema el parece que hubiera se hubiera creado un hueco en la parte central de la figura con la cual estoy trabajando entonces nuevamente me voy a apariencia en apariencia buscamos donde dice giro 3d y previsualización para que se muestre lo que estoy haciendo y verifiquemos el área que está en la superficie que está con ese problema bueno Sería bueno que también vean las otras posibilidades de configuración de tal forma que le entendamos muy bien a la a la herramienta esta y así podamos sacar cualquier tipo de figuras en algunos casos va a volverse un poco más pesado no pero eso es parte de lo que de lo que el programa nos exige al sistema no entonces podemos ir viendo más detalles y poniéndole también lo necesario para que el diseño esté lo mejor posible y listo le pongo ok y bueno qué tal si vario de otra forma cosa que no se vea el error que estaba generando hace un momento pero fíjense ya está y si necesito jugar con los o con las sombras luces y sombras e iluminación entonces me voy a donde dice más opciones y dentro de más opciones tenemos podemos hasta ponerle un nuevo punto y a ese punto le podemos mover mover muy bien inicialmente veamos hasta aquí como nos está quedando bien entonces nuestra figura nuestra figura en 3d de la de una botella ya va teniendo este aspecto y ya es más creíble bueno esto es en cuanto a la parte de que darle más más atributos a la figura generada por por rotación ahora bien lo otro que tenemos que hacer ahora es bueno esto lo voy a guardar para para que esté como evidencia de lo que estamos haciendo y también le voy a hacer una voy a poner un título y mi título y mi título va a ser botella y mi título va a ser botella porque lo puse guardar como pdf y no tiene que si queremos que se guarde todo editable en su misma extensión del adobe illustrator que es punto ahí en esa misma extensión tenemos que grabarle listo ahora vamos a crear un nuevo documento de lo contrario con este más va a volverse pesado el programa si ya entonces fíjense yo voy a dibujar una figura voy a dibujar figuras al azar por si acaso ahora un polígono y el rectángulo que 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 este de un color y el rombo digo el polígono que tenga otro color a ver incluso voy a hacer una copia más de este rectángulo rectángulo pero en otra posición que pasa si yo quiero por ejemplo sacar un pedazo de de la a ver aquí que pasa si quiero sacar el pedazo donde se intersectan el polígono y este y esta idea de de rectángulo a ver la idea del polígono y el rectángulo se intersectan o sea uno está encima del otro y hay un pedazo que es común para ambas piezas entonces yo necesito esa intersección y para eso hacemos seleccionamos ambas piezas asistidos por la tecla shift y tenidos estas dos piezas tenemos que aplicar una 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 de las de las herramientas de que son muy útiles en el programa illustrator y se llama está en ventana si es que no estuviera activado y le llamamos busca trazos los busca trazos son varias herramientas que tienen por ejemplo estos títulos no subtítulos uno es unificar el otro es menos frente dice el otro es forma formar intersección el otro es excluir todo lo que esté fuera de la intersección y más abajo busca trazos dice dividir cortar combinar recortar contornear y menos fondo entonces en este caso yo había indicado que necesito el área correspondiente a la intersección de ambos objetos justo existe un comando o uno de los botones que dice formar intersección le hacemos click a eso y fíjense me ha quedado una una pieza que es exactamente la que era común a las piezas anteriores o sea tanto al polígono como al rectángulo a ver otro ejercicio que tal si aunque en este que tal si necesito que todos estos estos tres objetos se vuelvan uno solo entonces yo selecciono los tres de golpe y una vez seleccionados los tres de golpe le hacemos una un click a donde dice unificar y ya está se han vuelto tres los tres objetos se han vuelto uno solo entonces así ustedes van a ir viendo cada uno de estos cada uno de estos de estos generadores de forma y según futuros ejercicios vamos a ver cómo cómo se diría cómo aplicarles realmente en determinados casos entonces para las siguientes clases yo les voy a traer unos ejercicios para que ustedes los puedan hacer en casa y con estas indicaciones y lo que y lo que se presente en video como tutorial van a van a van a poder realizarlos si entonces estos son los que le dan forma los modificadores de forma y parecidos para que nosotros podamos unir piezas e intersectar a veces necesitamos uno un pedazo solamente entonces podemos hacer que se corte ese pedazo o lo exterior y así un ejercicio que les voy a dejar para que lo hagan en casa es el siguiente que les indico necesitamos hacer un una cómo se diría encerrar encerrar en un círculo el escudo de bolivia a ver yo lo voy a hacer rápidamente y ustedes en sus computadores y en sus casas van a hacer algo parecido no entonces yo voy a escoger la figura que es elipse teniendo apretada la tecla mejor dicho la teniendo apretada la tecla shift y haciendo clic con el botón izquierdo es que puedo dibujar esta idea de bueno este círculo pero totalmente proporcional al decir proporcional también estamos diciendo que el alto y el ancho son exactamente la misma cantidad o el mismo tamaño en este caso cómo puedo hacer una bandera boliviana habíamos visto en un caso anterior cómo crear una idea también de bandera a base de un a base de degradaciones en esta ocasión no necesito que sean degradaciones así que ahí se complica la situación pero yo lo voy a simplificar con el siguiente truco para este caso no y en ahí es que vamos a aplicar el 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 como estos los busca trazos para que nos ayuden con la con la con el diseño que estamos buscando yo voy a hacer aparte un triángulo aparte del círculo que tenemos dibujado yo voy a dibujar un triángulo no no un rectángulo y este rectángulo va a estar bueno lo más al centro que se pueda y ya listo ahora para fabricar esa idea que se había indicado de una de un como como se dice de un escudo de una bandera de bolivia pero dentro un círculo entonces ya ya se puede hacer con este pequeño truco y lo que hacemos es agarrar ambas piezas tanto el círculo como el rectángulo y luego me voy a donde dice aquí otra herramienta que vamos a usar y dice dividir habiéndolo hecho clic en dividir fíjense esta ahí le hago un clic derecho al conjunto y le pongo desagrupar y y ahora si cada pieza está separada me deshago de esa pieza me deshago de esa pieza y cada pieza es independiente como son independientes entonces ya puedo a cada pieza asignarle el color que yo que yo necesite en este caso ahí va a ser rojo en el del medio va a ser color amarillo los tonos que estoy usando tal vez por la cuestión de de que de tiempo tal vez no sean los los más adecuados pero si se aproximan a los colores que necesitamos para que se diferencie de una eh tricolor no bueno creo que el verde que he usado es muy es un verde muy verde lechuga o algo así y listo ya está ya está mi escudo no mi bandera de bolivia pero dentro un círculo y cada pedazo es un eh fíjense si bueno entonces esa va a ser la eh el pequeño ejercicio que van a hacer y esto me lo me lo van a enviar al 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 grupo de perdón al programa microsoft teams como una fotografía solamente para convertir en fotografía nos vamos a archivo y exportar no y exportamos en el formato jpg bueno de momento hasta ahí nos quedamos y vamos a continuar con estos trucos del adobe illustrator pero ah no se no no olvidándonos de que eh siempre existen los deseos para ustedes y sus familias de que se cuiden frente a esta pandemia y que también cuidemos a otras personas que tengamos cerca a través de los cuidados que nosotros tengamos con nuestra higiene en la cuestión de el uso del barbijo y el lavado constante de manos no bueno que estén bien y en la siguiente clase avanz avanzamos un poco más eh chao no 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 no